Y me vine a su vida vieja a buscar una veterinaria Porque mi Hanse tenía así como que rabia, moquillo, no sé qué tenía Y la gente se atacaba Mejor atempuñeme a ver la reacción Ya, aquí está ya, vamos, vamos ¿Helo? Madrecito, una pregunta aquí, una veterinaria ¿Ah, sí? Sí, es que mi Hanse tiene rabia Regálese un ludito para la cámara de la mira con cariño, mire Está en televisión de la cámara de la mira con cariño Papá, ¿una veterinaria aquí dónde hay? Ahí ¿Sí atiende mascotas? Sí Es que tiene como moquillo mi Hanse No, está visto para la cámara de la mira con cariño Señor, disculpe, ¿una veterinaria aquí dónde hay? ¿Qué es eso? Es que es mi Hanse que tiene como moquillo Regálese un ludito para la cámara de la mira con cariño, mire Ahí está la otra Señor, disculpe, ¿una veterinaria? Sí, es que quiero llegar a mi Hanse Ay, perdón Este no es esto Regálese un ludito para la cámara de la mira con cariño Mi peluche Señor, ¿la entrada para la veterinaria dónde es? Ahí Es que tiene Ay, perdón, perdón, perdón Le dame una saludita para la cámara de la mira con cariño, mire Es un peluchito Señor, disculpe, ¿una veterinaria? Sí, es que tiene moquillo mi Hanse Perdón, perdón Le dame un saludito para la cámara de la mira con cariño, mire Señor, ¿dónde se entra para la veterinaria? Ahí va Es que mi Hanse tiene como moquillo Perdón, perdón, perdón Le dame un saludito para la cámara de la mira con cariño Aquí está la cámara, mire Señor, una pregunta ¿le entraba para la veterinaria? Es que yo que en la universidad había veterinario Es que mi Hanse tiene moquillo Un saludito para la cámara de la mira con cariño, mire ¿Verdad que les gustó esta bonita broma? Si a usted le gustó esta bonita broma Comparte, comente y suscríbase a nuestras redes sociales, ¿verdad? Y si usted quiere que hagamos una broma ahí por donde vive Escríbanos también, ¿verdad? Quieta, quieta, quieta ¡Suscríbete al canal!